Luego hablaremos el por qué. Pero hay una cosa clara. Detrás de la resistencia está la bendición. Y si te saltas la resistencia, nunca tendrás la bendición. Y eso es lo que hace la mayoría de las gentes. Cuando llega el invierno de su vida, cuando tienen un sueño, empiezan algo y dejan las cosas a medias, porque cuando las cosas se ponen feas, renuncian y vuelven a lo que tenían, se conforman. Y cuando has hecho esto muchas veces, renuncias a tus sueños y acabas viviendo una tranquila vida de desesperación. Aparentemente no pasa nada y ves a las personas saludándose por la calle y sonríe y parece que están bien. Pero cuando cierran la luz en sus casas, y da igual si tienen pareja al lado o no, cuando estás contigo mismo, ahí no puedes engañarte. Y sabes si estás bien o estás mal. Y sabes tu alma quejándose. ¿Y sabéis qué? Las apariencias engañan. No importa el éxito que estés experimentando, lo que importa es lo que pasa por dentro. Pero sus frutos los conoceréis, decía Jesús. ¿Y sabéis qué? Que lo importante es que triunfes en tu área. No puedes brillar en estrella ajena. Tienes que encontrar tu área. Los estereotipos creados por la sociedad no te llegan a ninguna bendición. Te llevan a tu perdición. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Sí. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Sí.